Hay muchos autos y muchos ruidos. Yo quería que pasen los autos y les muestro un poquito algo que es la incoherencia. Y lo que vivimos habitualmente, ¿no? Incoherencia significa un poquito el hecho de que se hizo una cosa y después se hace otra, ¿no? Como que hay algo de hipocresía, de abuso de poder. Bueno, ahí viene un colectivo. Voy a hacer un simulacro de lo que tuve que hacer para que no me pese el colectivo. Ahí viene, ahí viene. Bueno, eso es lo que tuve que hacer. Por eso baje, saque la cámara. Hacen un anoto sobre estos dos camiones que están acá. Este es de los semáforos, que ya lo vimos. Una vez que es un camión especialmente para semáforos. O sea, no puedes abusarlo por lo que vos sos. Tante grúa para semáforos solamente. Ridiculo. Si nos hacen, a nosotros, punta por destrucción de la orden. Puede ser que sea una falta de respeto realmente que estén acá. Cuando en el fondo todos somos iguales ante la ley. Todos. Ahora ustedes dirán, siempre haciendo cosas negativas, siempre viendo lo negativo. ¿Y qué problema hay? Es como decirle a un policía, siempre combatiendo a los ladrones. ¿Por qué no haces una cosa positiva? Si puedes seguir porque está tapando y también está tapando. Ay, ay, ay. El tiempo que pasa y no se piensa que tienes que conseguir para allá. Es tremendo. Pero ahora viene una grúa del municipio. Esto es muy simbólico. Viene una grúa del municipio para sacar los camiones. Estaban estacionados. No, no. Este. Ahí sigue de largo. Bueno. Dale, dale. Pasá, pasá, pasá. Pasá, pasá, pasá. No, no. Es un desastre. Estos camiones acá estacionados están de municipio. Sí, no, no. Es casi un caso. Gracias, suerte. Dale, gracias. Bueno, yo siendo director de tránsito, no se puede creer. Muy bien. Bueno, mira eso, nada más. Ah, y acá esto es el edificio de protección ciudadana. Fíjense también que simbólico que estos camiones están en frente al edificio de protección ciudadana que supuestamente nos dejó nosotros y todavía no se terminó. Está hace años esto acá. Antes había un cartel colorado, ahora no está, por supuesto, pero no lo terminaron. ¿Qué pasó? ¿No hay plata? Igual. Puede ser. ¿A dónde va la plata? Cuando la seguridad, la vida es lo más importante. Bueno, les quiero todo para allá.